Bueno, aquí estamos con Tochi, en lo que es la Plaza Central de Berquín, en el Festival de Invierno. Tenemos a un amigo, acá, integrante de los Torogosos de Morazán, que nos va a regalar un saludo. Bien, mi nombre es Benito Chica, más conocido como Sebastián Torogoso. Un abrazo para todos los amigos que nos ven a través de este lente. Quiero decirles que vengan a disfrutar del Festival de Invierno, tal vez ya este de ahora no. Pero el próximo año, que siempre es la primera semana de agosto, estamos haciendo este festival. Hoy estamos realizando la 22ª edición. Son 22 años de hacer este evento. También decirles a los hermanos que están fuera del país, que los salvadoreños somos eso. Somos alegría, somos trabajo, somos aquello que dicen que hay que echarle ganas. Y eso somos. Así que un abrazo para todos, desde Berquín Morazán, a las órdenes de Sebastián Torogoso. Muchas gracias por tus palabras. ¿Lo pueden ver? Este es parte del festival que se está dando acá en Tentera, Buenos Aires. ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias!